Y se los adelantaba en el arranque del programa. Yo tengo una duda muy grande con relación a si este es el momento de hablar de este tema. Estoy convencido que vale hablar de este tema. Que por supuesto, si hay tanto ruido, es porque evidentemente no se resolvió bien esta historia. Porque hay cosas que no se han contado. Cuando hay ciertos silencios a lo largo de estos años que no tendrían que ser tales. Y quizás si no fueron tales en su momento, hoy sería distinta la situación. Por eso estaba pensando con quién hablar de este tema, con quién reflexionar. Y me acordaba del gran profesor que tuvimos en el Instituto Grafotécnico, en la Escuela Superior de Periodismo allá por los años 90, tanto Raúl Vázquez como yo, el querido Daniel Pardini, que nos enseñaba historia de una manera distinta porque más allá de darnos datos específicos, también nos ayudaba a pensar y a reflexionar y a tomar elementos y a tomar miradas de un lado y del otro, que más o menos por allí podés llegar a formarte vos una opinión. Casi una mirada periodística, si se quiere. Bueno, es un periodista, es un gran periodista. Por más que él, yo creo que él lo niega, ¿no? Cuando le decimos que es periodista. Pero ha formado a tantos periodistas que... No se quiere acercarlo. Querido Daniel, qué gusto tenerte. ¿Qué tal? Bueno, buen día, Raúl, Gustavo. Bueno, gracias por los piropos. Pero digo, has formado... ¿Cuántos periodistas formaste, querido? Bueno, incalculable. No tengo ni la cuenta, pero cada tanto... Sí, me acuerdo un montón, algunos de los veo, inclusive todavía. Algunos me escriben, están en algunas radios y me escriben para que les mande algunos audios sobre una efemérides. Así que fue una época que para mí resultó también maravillosa. Y bueno, y que tuve mucha gente maravillosa frente a mí y de la cual también aprendí. Así que es mutuo. Bueno, si estuviéramos en el aula hoy, ¿no? Y pasa todo esto. Yo me imaginaba esa situación. Vamos, Raúl, yo, bueno, los chicos de aquella época, estás vos al frente, tenés que hablar sobre lo que viviste ayer. ¿Cómo encararías esa charla? Mirá, yo te digo como en tres partes la encararía. La primera parte es, sin lugar a dudas, que un golpe de Estado, y además asumido como algo que mejoraría la situación por parte de gran parte de la población, es un error, fue un error y será siempre un error. Y yo las veces que tuve que hacer efemérides de eso, las apunté para ese lado. Nunca más que te digan mejor que vengan los militares a poner un poco de orden. Eso es lo primero que me llevo. Y lo primero que digo, y casi el fundamento de la efeméride del día de ayer, que por supuesto no estuvo así, planteada, y no viene estando así planteada lamentablemente. Pero eso es lo que en principio haría. Ahora, si me permiten, dos cositas más agrego. No hay que sorprenderse de que la memoria sea algo que se hace, en realidad no para recordar, sino para combatir en la actualidad. Y digo combatir la palabra porque es combatir ideas, combatir política, combatir ideología. Entonces, hay una memorización selectiva, en general, que tiene como objeto seguir peleando hoy. Y de ahí también que aparecen algunos eslogan que no son ciertos, pero que su razón de ser es el combate. Y si me permiten ese número, 30.000. Yo, lo que decía también, cada vez que hacía una efeméride, era, ¿saben que no fueron 30.000? Y esto ya está chequeado. Pero lo peor que podemos hacer es decir, fueron nada más que yo en un y pico. Claro, lógico. Entonces, hay que plantarse, si pudiéramos dejar de discutir de esto, es porque quizá querríamos discutir lo otro, que es nunca más el otro Estado. ¿Entendés? Entonces, si a mí me decís 400, es una oralidad. Por supuesto. 8.000, una oralidad, 10.000, lo que fuera. Lo que sea, ¿entendés? O sea, es más, el drama del secuestro de bebés. Sí, sí, por supuesto. Hay dramas que han sucedido que no tienen nombre, ¿entendés? Entonces, de eso no hay que salir. Es decir, condenoslo siempre, es que es donde estés parado, ¿entendés? O sea, y eso es el tema de la memoria que yo les quería hacer referencia, porque el tema de la memoria es mundial. En todos lados hubo hechos tremendos, y se manejaron de distintas maneras. Por ejemplo, en la guerra civil estadounidense. Vos fijate que, ¿sabés cuál es el ABC? No recordar, o tratar de no recordar nada o casi nada. Ese es el ABC. Pero, por ejemplo, en el Holocausto, el tema es recordar siempre. Por supuesto. Recordar, recordar, recordar. Y vos decís, ¿para qué? ¿Para qué no vuelva a pasar? Claro. Ahora, Daniel, lo que está ocurriendo que yo noto en la calle es... Sí. Sobre todo en los chicos, ¿no? Sí. Como hablamos de todo esto, y está muy bien, y yo coincido, es un horror, los años más oscuros, coincido 100% en lo que vos decís. O sea, evidentemente tomaron el poder público, usaron las fuerzas del Estado para llevar adelante un plan sistemático de aniquilación. Fue realmente espantoso el robo de bebé, todo esto. Ahora, claro, muchos chicos crecen con esta historia creyendo que del otro lado había gente de túnica descalza que cantaba canciones religiosas al estilo Hare Krishna en una plaza. Exacto. Y esto no es así. No, no fue así. Y les comento un ratito de color. Yo empecé mi secundaria en el 72 y regresé en el 76. Tengo 65 años. Y fíjate lo que pasé yo ahí. Yo pasé gobierno de la once, y ojo que cuando estábamos en el secundario nosotros hablábamos de las primas actualidades, porque en nuestras casas se hablaba. Y se cenaba en la mesa, todos juntos, mirando el noticiero de algunos de los tres canales de aire que había en ese momento. Entonces, la falta de tecnología también nos llevaba a la unión, a mirar, a hablar. En el colegio, ¿qué pasaba? Se hablaba de las distintas voces que había en las casas. A veces se discutía, bueno. Pero después hay cosas que superan la discusión. Por ejemplo, el gobierno de Danuce, la vuelta de Perón, es decir, bueno, las elecciones, el retorno de Perón del 73, la IA de Perón nuevamente a España, la presentación de Cámpora como candidato, la vuelta de Perón, ahí sí, definitiva, y hacer renunciar al presidente, y dice para ir a elecciones nuevamente de cero, fíjate en un año, es una cosa de locos, y está así ahora, y Perón de candidato, y luego Perón, que es un tipo que vuelve enfermo, y muere al otro año, ¿no? Y después viene Isabel Perón, y después vienen también, que no nos olvidemos, los partidos políticos que no pusieron el hombro en nada, y vive de golpe. Y en esos años, se vivió violencia, violencia extrema, de guerrillas, que ya estaban desde fines de los 60, mediados, y del Estado también. Y después, con la triple A, de un Estado paralelo, ¿no? Una guerrilla que quería que, Daniel, quería que convertiera a Argentina en Cuba, claro, porque digo... Segura pregunta. Está el contexto de la Revolución Cubana, y había una guerrilla marxista como el Art, que de lleno, te decía, de frente, queremos traer un régimen como el cubano acá. Ese fue el inicio del Che Guevara a Bolivia, ese fue el inicio previo a Che Guevara en Bolivia, una guerrilla que se arma en Salta, que fracasa en meses, ¿no? Obviamente. Y que se basaban en el libro, en las experiencias, no en las experiencias, perdón, en los relatos del Che, porque el Che venía bajando de la sierra, y cuando llega a La Habana, encuentra la revolución hecha, y confunde algo, realmente confunde. Él cree que con unos pocos movilizados que venían de la sierra, al gobierno le echaba el pueblo, en la capital. Con eso dijeron, vamos, 15 tipos a Salta, y el pueblo se levanta suelo. Y ahí pasó eso. El pueblo, el pueblo, digo, la gente común, le tenía miedo, y lo renunció a la policía, y lo mismo le pasó a Che Guevara en Bolivia. Che Guevara en Bolivia le denunciaron unos aborígenes que estaban ahí, y ellos tenían terror. Y encima con el viejo tema, ¿no? Que ustedes lo conocen. Barba, blanco, blanca, barba, las armas, lo que existen son de vuelta, ¿no? ¿Quién vino a ver? No corté, de vuelta acá. Bueno, carlos, lo que sea. Esto es para un análisis mucho más profundo. Y bueno, y después Montoneros quería lo mismo, pero disfrazándose de que quería la vuelta en Perón. Es una afirmación mía, obviamente, que no la querían. No la querían. No. Claro. Pero ellos utilizaron la violencia para ese objetivo que tenían que en un momento determinado hasta se unieron a las calles. Claro. Cuando empezaron a ser diez más, y ellos hicieron acciones conjuntas, llegaron a hacer, etc. Que esto, la historia, te digo, larga y jugosa, ¿no? Claro que sí. Daniel, ¿cómo te va, Raúl? Es un enorme placer encontrarte. ¿Cómo estás? Para mí mismo. Recién al principio, antes de llamarte, yo intentaba, bueno, hacer unas reflexiones demasiado, intentaba pensar un poco, y me gustaría trasladarte un poco este pensamiento. Yo tengo la sensación de que estamos metidos también en una trampa, y lo digo con absoluto respeto, porque me parece a mí que la trampa está cuando decimos justicia y memoria. y me parece que no le damos valor, o le damos más valor a la memoria que a la historia. Y yo le decía a Gustavo que a mí la memoria de aquel que fue, tiene un familiar desaparecido, yo a mí no me queda otra más que respetarla. Y tanto eso como la memoria de aquel cuyos familiares fueron muertos por el terrorismo, es otra memoria sesgada y creo que lamentablemente acá no nos hemos puesto de acuerdo o nunca hablamos de la historia definitivamente, que en definitiva y finalmente al final del día son hechos fácticos que hacen a lo que somos. Me parece a mí que obviamente el colorario de esto sería reconocer la historia para que nunca volvamos a sufrir al ERP ni a los milicos. Pero digo, vos querés sentir respecto de esto, porque yo a veces me veo en una trampa de la que no soy parte y a veces uno parece tibio. Digo, hablamos de historia, no de memoria. La memoria la respeto y la valido de los dos lados. Pero, ¿por qué no se habla tanto de la historia? ¿Por qué la historia es tan distinta? ¿Por qué la historia está tan poco observada o tan poco profundizada? Mirá, dos cosas. Yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Creo que es una mirada ajustadísima y casi te diría que a mí me preocupa también mucho y ahora les voy a decir por qué. Se prefiere la memoria así como se está haciendo por lo que yo antes comentaba de que la memoria en realidad no es para recordar en serio e historial, ¿no? Como decís vos, sino que la memoria es para combatir hoy. Entonces, por eso se prefiere eso. Si fuéramos, digamos, si tuviéramos más conciencia de que haciendo una historia en serio aprenderíamos y tendríamos un país mejor en el futuro, aunque ese futuro a mí me sobrepase y que lo sea así para mi hijo, no me importaría tampoco, me parecería bárbaro, yo creo más obviamente en que sea la historia. ¿Por qué me preocupa? Y les voy a decir esto, miren, todas las naciones del mundo tienen fecha de nacimiento, ¿vieron cuando dicen el 4 de julio el 4 de julio es el día de Estados Unidos, el 14 de julio Francia, la toma de la astilla y esa es la fecha patria, ¿verdad? Bueno, más, el 9 de julio, etc. Es el cumpleaños de las naciones por algún hecho puntual, la independencia en general, y acá lo que parece surrealista, pero yo te digo que es real porque lo hemos visto en la realidad, todas las naciones pueden llegar a tener fecha de defunción, y entonces ¿qué quiere decir esto? La nación, que es la manera en que se organizó la sociedad mundial en los últimos dos siglos, o tres, la nación es una decisión de vivir juntos y de tener un futuro juntos y es posible mejor, y lo único que puede sostener una nación es llegar a algún tipo de punto de encuentro y en algún momento sin olvidar decir empezamos para adelante, ¿no? Sí. porque si se joraba y tiranean los niños, bueno, no sé qué vaya a pasar acá, pero las guerras civiles empiezan así y las hubo, ¿eh? Exacto, pero digo, salvador, sí, sin duda, sin duda, pero justamente yo lo que planteaba Daniel era, a ver, lo de memoria incompleta, ¿no? En el caso de los juzgamientos, ¿no? Se lo juzgó a los militares, pero en la misma etapa muchos chicos desconocen, porque nosotros vemos, ¿no? El otro día tenemos la película que hizo Darín hace poco, o sea, tenemos elementos para ir a aquel lugar y aquel coraje terrible también de Alfonsín, ¿no? De haber apoyado un juicio necesario, ¿no? En aquel momento, porque hay que pararse en aquel momento. Pero digo, paralelamente al juicio de los militares se hizo un juicio a la guerrilla, se lo juzgó a Firmenich, a varios líderes de las distintas agrupaciones, con penas durísimas, en algunos casos a cadena perpetua. Ese juicio no lo vemos, a ellos se los indultó y están por el mundo, ¿no? El caso Firmenich, ahí lo tenés en España. Dando cátedra. Dando cátedra en una universidad. Por eso digo, esto es lo que me hace ruido. Después se saca el indulto para una parte y para la otra, ¿no? ¿Por qué? Es raro. Mirá, bueno, fíjense, no hay, esto lo decimos los que tratamos de ser historiadores, no hay historias sin contextos. Si vos no te parás, en el momento de los hechos y lo tratás de comprender, no hay manera. Porque habla cualquiera, ¿entendés? Claro. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que en aquel momento militaba políticamente que los militantes jóvenes de veintiado de años le dijimos a Alfonsín cobarde cuando arregló con Rico la obediencia de vida. Para la gente que nos escucha. Se subleva a Rico, que era un teniente coronel que estaba en Campo de Mayo, había estado en Malvinas, pero había participado obviamente de lo que se llamó guerra sucia, y uno de sus camaradas, el mayor Barreiro en Córdoba, recibe de la Cámara Federal de Córdoba, que es la primera que empieza a citar a los acusados, después de lo de la CONAEP y demás, recibe la citación un miércoles de Semana Santa para al lunes siguiente presentarse en el juzgado. Y él se agarra a su auto, viene al Campo de Mayo desde Córdoba, le va a ver a Rico, su amigo, y algo así le habrá dicho a Nieto, mirá lo que me vino, y Rico se subleva. Cuando Alfonsín va a hablar con él, que en la Plaza Mayo estábamos todos, la Junta Rodical, la Junta Ucranita, todos estábamos, rodeando la Casa Rosada para que no hubiera golpe, eso es lo que teníamos miedo, y teníamos miedo porque era el 85, y por qué no íbamos a tener miedo si veníamos del 83. Sí, sí, por supuesto. O sea, a vos te decía, van a desaparecer los periodistas que están hablando mal de Rico en este momento en TV, pública o no pública, y te lo creías. Claro. Habían hecho un programa durísimo, Mónica Gutiérrez y este muchacho corregionario mío, lamento, no es verdad. Durísimos, durísimos, pero ellos no sabían cómo terminaban y cómo terminaban ellos. Esto hay que decirlo, este es el contexto. Entonces, Fonsín va a hablar con Rico, y esto le dice así, muy bien, todos cumplíamos órdenes. De general para arriba juzguenlos a todos, pero de general para abajo cumplimos órdenes. Claro, lógico. Vuelve Alfonsín y le dice a un asesor famoso que tenía, que se llamaba Carlos Nino, intelectual de aquello, dice, ¿qué hacemos? Bueno, la ley de obediencia de vida. Todo lo que hicieron de general para abajo fue obedeciendo las órdenes. ¿Cómo está diciendo la tortura complicada en la ESMA? Sí. ¿Eso es verdad? No. ¿Eso era la manera de resolver el problema en ese contexto? Sí. De un plumazo quedaron todos impunes. Que obvio que eso lo han ido a Kirchner, pero en otro contexto. Yo te digo la verdad, aplaudo al policía en ese contexto y a Kirchner en el suyo. Sí. Es cierto. Y después, después de eso, otra celebración de Rico, la de Montecasero, porque dice, esperen, los generales no son todos jefes jefes, hay un montón de generales que recibieron en la Junta. Entonces, juzgan a la Junta y se acabó. Ese es el otro apretón de Rico, Alfonso, en un año después. Ahora, Daniel, te interrumpo en un segundo porque me parece importante, me parece importante esto de hablar del contexto de la historia. Lo difícil es justamente reconocer el contexto, porque yo te pongo un ejemplo que seguramente ha generado un resquemor, pero es un poco más lejano. De acuerdo al contexto, Roca es un genocida o un estadista. ¿Cómo hacemos? Claro. Porque Carlos reconoce su contexto. Claro, yo creo en contexto y para mí fue el artífice de que la Patagonia sea argentina. Claro, coincido. Pero bueno, fue un genocida. Digo, la tarea es esa, reconocer la historia en su contexto y darle, no sé cómo ponerlo de acuerdo en ese sentido, pero digo, lo más difícil tal vez es ese, que cada uno lo mira desde el contexto en el que está parado, ¿no? Y se hace más difícil todavía. Es un estudio de nunca acabar. Sí, sí, yo creo que lo más sano es, por ejemplo, esto de los falsos mapuches en el sur es una situación mía y me hago cargo. Acá, con los pueblos originarios, después de tiras y aflojes, hubo una política que les reconoció, bueno, la reforma del 94, les reconoció un montón de derechos, es decir, y bueno, no de todo, porque vos perdés una guerra y bueno, qué sé yo, a veces se paró una obra de un hotel porque había un cementerio no escuché y otras veces se le dijo, bueno, se entierra, entierra en otro lado y se hace el hotel. Esto pasó, ha pasado. Así que bueno, son cuestiones que no son matemáticas, ¿viste? Así que... Ahora, uno piensa, ¿no? Con todo esto y la grieta que después se fue abriendo por otros temas, vos decías recién, es importante para una nación en algún punto decir, bueno, adelante, ¿no? Pensemos en el adelante. Yo lo veo tan difícil, Daniel, porque vivimos cada vez más adentro de la grieta, debes salir de la grieta cada vez más adentro, más profundo, más al fondo, es un rulo. Yo creo que, mira, tan convencido estoy de eso, que a mí me da temor que no superemos esta instancia, o sea, que sigamos dando vueltas en este hoyo y obviamente cada vez se me hagan más profundo, porque me lo tomo en serio, porque realmente creo en que este acuerdo básico que es la nación se puede romper. Porque lo he visto, como acá, pero lo hemos visto. Yo soy un tipo que cuando hay un conflicto en cualquier lugar del mundo lo sigo, mira, lo seguimos por todos los medios siempre, hasta cuando había por el diario nada más seguirlo, ¿no? Y hoy, bueno, más aún. Y este, el ser humano es capaz realmente de cualquier cosa, ¿no? y esperemos que no nos pase a nosotros. Yo creo que hay que, mirá, ustedes son comunicadores, hay que seguir regando en eso, o sea, hay que seguir tratando de hablar del futuro, y no tapando nada del pasado. El pasado, qué sé yo, que se abra, no sé, que se abra en concursos de escritura, concursos victoria en los colegios, pero totalmente libres, que sean un barullo bárbaro, chicos, metámonos ahí, ustedes que no lo vivieron, que se los cuentan, vamos, métanse, lean, hagamos concursos anuales, con premios, lo que fuera, lo que te imaginen. Un par de proyectos llevé a legislatura, a diputados, y deben estar ya hace rato formando parte de papel nuevo, pero eso es lo que se nos puede para los chicos, y después también pensar que los chicos, los chicos o los jóvenes, el mercado laboral está hostil, nada que ver con mi mercado laboral, cuando yo empecé a buscar trabajo en el 79 con él, que conseguí trabajo de visitador médico por el diario, por el que darín, digamos, tanto así como eso, lo primero que conseguí es que yo creo que también los pibes en un punto que no pueden alquilar en departamento, que no se pone desde la que se los paga a vivir con la novia o la pareja, es decir, ya les hincha también, como quien dice entre comillas, que me venís con un tema que yo tengo otro problema, que eso no atente contra la memoria, pero que con esto en la mano breguemos para que construyamos desde ahora algo porque si no el genocidio va a ser un autoestimismo, digo, de los pibes pobres que no tienen médico, de los pibes pobres que no comen proteína, es decir, ojo con eso, ¿viste? Porque miren, yo creo que ahí hay que apuntar a ver si nos movilizamos un poco como para decir che, sacúdanse un poquito y dejémonos los problemas de hoy de robar, ¿no? con esto. Y te insisto, no tapamos yo. No, 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 sin olvidar el pasado pero tener en cuenta que los problemas son de ahora. Daniel, querido, como siempre, hay que construir la perla, hay que construir la gente, hay que construir la gente. Daniel, querido, como siempre, un placer y un orgullo para nosotros charlar contigo. Ojalá te estuviéramos más cerca. Venite cuando quieras, cuando vos, esta mesa es tuya. Exactamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a toda la gente de escucha. Gracias. Un abrazo grande, Daniel, querido. gran tipo, fundamentalmente, como primer título, ¿no? y enorme profesor de historia con una llegada en todos nosotros. Le preguntes a quién le preguntes, de aquellos que pasamos por sus aulas, sabemos lo que generaba. Esos profesores que se ponían a hablar y vos simplemente escuchabas, o sea, casi no había que estudiar después porque, como le prestaba tanta atención a lo que te estaba contando, te quedaba después para dar la clase. Era así, y te despertaba la sensación o la necesidad de ir a investigar un poco más, ¿viste? A ver este libro que habla de lo que me dijo hoy, a ver qué onda. Me quedo con este final de Daniel, que coincido tanto, tanto, tanto. No olvidemos el pasado, no lo olvidemos, porque la única manera de no repetirlo es no olvidar lo que pasó.